Este nuevo desafío lo asumió la UBB a través de la presentación del convenio de desempeño con el Ministerio de Educación Explotación de conocimientos e innovación de clase mundial en biomateriales y eficiencia energética para hábitats sustentables El doctor Mario Ramos, director general de investigación, desarrollo e innovación de nuestra universidad y director del proyecto señala sus objetivos y características Este proyecto pretende articular fuertemente la investigación científica que hace la universidad en el ámbito del hábitat a través de una serie de acciones con las empresas y las instituciones Es un proyecto que pretende fortalecer la transferencia para hacer que nuestras empresas, nuestras instituciones puedan generar productos de innovación puedan hacer cambios, puedan hacer mejoras, ser más competitivos Y funciona a través de una multiplicidad de proyectos de co-desarrollo en el cual nos asociamos con empresas y con instituciones y se lleva acá una solución tecnológica que luego es traspasada, es transmitida a las empresas o a las instituciones Por su parte el rector de la Universidad del Bio Bio, doctor Héctor Gaete, destacó el valor del proyecto su convergencia con los objetivos de la UBB y el compromiso con el desarrollo regional Estamos plenamente conscientes de las necesidades que tiene nuestra región y estamos como una universidad del Estado disponibles para trabajar con ellos para alcanzar en términos generales dos objetivos esenciales Uno, aportar conciencia y tecnología a generar mejores empleos a generar mejor calidad de formación de profesionales a evitar que los profesionales se vayan de nuestra región a apuntar fuertemente con ideas, ciencia y tecnología, como digo a la superación de la pobreza y la desigualdad en la región y en el país Se trata de un proyecto de innovación en ciencias para la sustentabilidad y eso involucra al mundo de la arquitectura, del urbanismo, de la ingeniería y otras especialidades dentro de nuestra institución Estamos muy contentos porque es el único proyecto regional de innovación obtenido por alguna universidad La ejecución del proyecto contará con la labor conjunta de científicos de la Universidad del Bio Bio y centros de investigación internacionales de más alto nivel Universidades alemanas de Inglaterra, España, Bélgica, Francia y los Estados Unidos Para el jefe del Departamento de Financiamiento Institucional del Mineduc Fernando Vial este proyecto significa un crecimiento sustantivo de la UVB y su vinculación con el desarrollo de la región Chile necesita seguir desarrollándose en el área de innovación tecnológica Ahí está el futuro del país poder no solamente desarrollar conocimiento sino que aplicarlo a fines productivos Por otra parte es una universidad regional y esto ayuda claramente a lo que es el desarrollo de capacidades en la región a través justamente de una universidad local Y por otra parte eso va haciendo que nuestro sistema universitario se vaya volviendo más complejo Este es un avance en términos de lo que es la complejidad de la Universidad del Bio Bio En horas de la tarde se realizaron mesas de debate y trabajo en que participaron académicos de la universidad representantes de organizaciones adscritas al proyecto como la Agencia de Eficiencia Energética la Cámara Chilena de la Construcción el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados la Corporación de la Madera Empresas Forestales Municipalidades del Gran Concepción y de los Ministerios de Obras Públicas, Energía y Vivienda además de un techo para Chile entre otras entidades ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!